En el sur, en el sur, enséñame si tienes latitud, mami Dale go, dale go, dale go, por tiempo Llegó el momento, baby, de perder el control Trabájame ese cuerpo, vamos a dar risco Súbese, espérame, dale go Súbelo arriba, súbelo, súbelo Rompe, rompe, rompe Rompé, rompe, rompe Rompé, rompe, rompe Rompé, rompe Rompé, rompe, rompe Rompé, rompe, rompe Break it down Go, 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 go Voy chile tranquilo, next drive Buscando una gata que está No hay contra todo eso que está Go, baby, come on Voy chile tranquilo, next drive Buscando una gata que está No hay contra todo eso que está ¿Qué pasa, Jojo? Squish away Pensando que esto es un man, mate No mata el break Deje seguir de descarse Get out my way Usted lo vende bien y fe No da para nadar conmigo Está rindo late Sé que es sweet Y se le pega toda la nena Más con King Street Yo soy la pesadilla Yo soy la DIN captain Ya se le acabo el magazine Conmigo, la pelanilla Pa' de linda De retire Rompé, rompe, rompe Rompé, rompe Siga aquí Rompé 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 Sube la mano conmigo Sube las manos del abajo al lado Siga aquí rompe techo go, go, dale hasta abajo mami rompe, go, go, dale hasta abajo mami rompe, rompe